Continuando con los tutoriales, ya estamos en la capacidad en este instante, podríamos avanzar a hacer una comunicación entre dos equipos S7-200, uno como maestro y el otro como esclavo. Bueno, para poder evidenciar esta comunicación, ya tengo mi cable Profibus entre los dos equipos, por los puertos 0 respectivamente de cada uno de los PLCs, y por el hardware que tengo y los cables, simplemente podría hacer el monitoreo y lo voy a hacer en el maestro. Bueno, el esclavo no tengo como en este momento monitorearlo, tal vez al final agregue un video hecho externamente para ver en los equipos algunos cambios a través de la comunicación. Bueno, entonces acá tengo al maestro, básicamente me estoy refiriendo al esclavo, voy a hacer una operación de lectura coincidiendo con esta dirección, con la 1, quiere decir que voy a mirar cuál es el estado de las salidas de las bobinas, las bobinas del esclavo. Ok, y voy a almacenar información en la tipo de memoria V, en el byte 0 concretamente de ese tipo de memoria. El esclavo tiene este programa, el esclavo tiene un programa y es que tiene unas salidas que está utilizando y que se activarán. Por ejemplo, la salida 0, el bit 0 se va a activar, el bit 1 se activaría, pero cada vez que él haga unas, digamos, responda a la solicitud, entonces lo hace a una frecuencia muy alta, posiblemente no tanto una frecuencia muy alta, sino que lo que podemos ver allí es que no alcancemos a verlo como tal encendido y no se sostenga y no lo podemos ver en tiempo real, pero el que ahí se sostiene activado es este, el 0. El otro, cada vez que el maestro le haga la solicitud y él responda, pues se va a prender, pero eso se apaga muy rápidamente, entonces no lo vamos a alcanzar a ver. Y he hecho un programa que activando una entrada física, la 0.5 del esclavo, se van a prender tres salidas, la 4, la 5 y la 6, ok, el bit 4, el bit 5 y el bit 6. Bueno, comenzamos entonces revisando que todo está bien, siempre chequear en el maestro el error, si se viene algún error, vamos y lo miramos en la tabla, lo gestionamos, lo solucionamos, en fin, en este momento no hay errores. Voy a ir a la tabla de estado, voy a monitorear los valores, me interesan aquí, ya saben que me interesa es la información que llegan en este byte. Está activada, sí, sí y es evidente, yo aquí estoy observando en el esclavo la salida 0 activada por este bloque que les había dicho, que una vez se configura la comunicación, los parámetros de comunicación permanece activado y es por eso. Bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pues voy a activar la entrada para que observemos qué va a ocurrir, ¿listo? Bueno, entonces aquí voy a activar la entrada, 0.5, y ustedes ven que me aparece un valor de 113. 113, nuevamente, me activo y ahí están los 113. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese 113? Pues vamos a mirarlo y a entenderlo. Entonces, este es el bit 0, o sea que este número, como tal, ese es 2 a la 0, o sea que sería el 1 que estaríamos viendo en el registro. Acá tendría 2 a la 4, 2 a la 5 y 2 a la 6, y todos sumados, que esa es la información que estoy viendo allá en el maestro, esa es la información que estaría viendo aquí. Como no se está activando todavía estos otros valores, simplemente tengo el 2 a la 0 que sería 1, y por eso estoy viendo el 1 acá. Pero en el momento en que yo active esta entrada, se me van a aprender 2 a la 4, que es 16, 2 a la 5, que es 32, y 2 a la 6, que es 64. Si sumamos el 16 más el 32 más el 64 más el 1, vamos a verlo paso a paso. El 1 es esa entrada más el 16 de la otra, más el 32 de la siguiente, más el 64, nos va a dar igual a 113. Ok, ese es el 113, vamos a verlo nuevamente. Es el 113 que estamos viendo allá. Bueno, entonces ya vimos una instrucción de lectura para el caso de, miramos acá, ya vimos para el caso de las bobinas. Vamos a hacer una instrucción de lectura, pero de las entradas en ese esclavo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, vengo acá, lo que es el programa, voy a hacer una edición. Entonces voy a seguir leyendo, pero en este caso van a cambiar las direcciones, porque para las entradas tendría que utilizar el 1, 3, 0, 1, para marcar leyendo las entradas de ese equipo. Entonces, desde ese esclavo, simplemente agrego esta dirección, lo demás lo dejo tal cual, chequeamos que todo esté bien, descargamos, en el equipo. Muy bien, ya en este momento se termina la descarga, comienzo nuevamente y revisemos errores. Entonces, en este instante no hay errores, en el protocolo Modbus como tal, voy a revisar este registro. Ahora sí, lo que voy a hacer es ir activando las entradas del PLC y ahí tendríamos que observar. Voy a activar el primer bit, o sea, que sería 2 a la 0, sería un 1 que tendríamos que ver allí, ustedes lo pueden ver ahí. Voy a activar la segunda, o sea, que sería 2 a la 1, el número que tendríamos que ver es 2 a la 1 es 2, o sea, ahí está. Voy a activar el 2, la que sigue 2 a la 2 sería el 4, la que sigue 2 a la 3, el 8, y voy subiendo múltiplos de 2 a la n, y ahí estamos. Ahí vamos por todas las entradas, en este primer, aquí voy a abarcar el primer byte, el primer byte de las entradas del PLC que es las que he cableado, ok. Entonces, ahí tenemos como estamos realizando una operación de lectura de un esclavo. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Podríamos hacer operaciones de escritura en las bobinas del esclavo y agregar o enviar números en los input registers o empleando también los holding registers. Entonces, estos programas se los dejo ahí en la descripción del video y al final también agregaré una pequeña grabación externa, dando una descripción de los equipos, lo que están haciendo, y una demostración como podría forzar alguna de las salidas del esclavo. Bueno amigos, acá tenemos entonces los equipos, una descripción rápida, aquí tengo mi cable, mi conector Profibus, mi cable Profibus, es bastante largo, llega hasta el piso, hasta el suelo, y el cable llega aquí a este otro conector. Acá tengo mi maestro, está constituido y conformado por la CPU, 1.22, versión firmware 2.01, y su módulo de Profibus. Este módulo es el que me permite estar monitoreándolo por este cable, es un cable MPI, entonces puedo hacer monitoreo mientras el puerto 0 lo estoy usando para el protocolo. Para el caso de, podemos ver aquí, para el caso del esclavo, tengo el puerto 0 ocupado, por eso no puedo hacer el monitoreo. En este momento voy a hacer una instrucción de forzado de una salida, entonces voy a forzar, aquí desde mi maestro, estoy forzando una salida, y ahí ustedes ven como se ha activado. Estoy prendiendo exactamente 0, 1, 2, estoy enviando el 4 desde el registro y se me prende la 2. Voy a prender entonces la siguiente que sería la 3, entonces 0, 1, 2, 3, 2 a la 3 daría 8. Voy a encender la 8, o sea la 8 es la tercera que daría la 3. Ustedes pueden ver ahí que está la tercera, podría apagarla, sí, y ahí está apagada. Prendería por ejemplo, prendamos la 5, que sería 32 acá en el registro, toda la 5 sería 32 en el registro, sí, y vamos a ver, vamos a ver que esté todo bien. Voy a colocarla aquí. La media de la comunicación. Ok. Miremos que yo tenga la comunicación bien. Ok. Vamos a verla. Está pasando acá. Ok, ya la retomé. Listo. Ok, ya la retomé la comunicación que se me estaba perdiendo. Listo. Ustedes pueden ver cómo he forzado ahí cada una de ellas. Muy bien. Bueno, entonces, y también les mostraba, pues que yo podía ahorita hacer la recepción de esos señales, pues porque mi programa estaba garantizando que se activaran unas entradas. Entonces era aquí, pues voy a mostrarlo, algo muy sencillo, son estas que ustedes pueden ver. Están tapando la cámara. Ahí están. Para poder ahorita hacer la lectura, esto era lo que estaba haciendo. Sí, pues el montaje y el cableado son aquí, pues en mi escritorio, debido al espacio reducido. Y, pues con esto les demuestro la comunicación entre los equipos 200 empleando el protocolo Modbus RTU.